...ganados de manera consecutiva. La primera derrota fue frente a Río Grande, 84 a 69. Después llegó derrota frente a San Martín de la Rioja, frente a Facundo. Y ahí comenzó el revés en los resultados. Victoria frente a San Martín de la Rioja, triunfo frente a Unión Orán, triunfo de visitante, el primero fuera de Salta, frente a Tucumán Basketball, triunfo frente a Red Star de Catamarca. Y esto que estamos viendo frente a Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero fue 80 a 69. Hoy será frente a Río Grande, el equipo que tiene a José Bustamante, a Sebastián Rosa, Guillermo Ibarra, algunos apellidos que han pasado por el básquet salteño y que hoy forman parte de Río Grande de la Mendieta. Salta viene de varios triunfos y luego de este compromiso jugará en Catamarca, frente a Olimpia, primera vez que va a enfrentar a este equipo a lo largo del torneo federal. Posteriormente llegará el momento de enfrentar a Red Star nuevamente en el adelanto de una nueva fecha. Hoy la tabla de posiciones de esta conferencia NOA tiene a Facundo de la Rioja, puntero con 13 unidades, luego sigue Nicolás Avellaneda y San Martín de la Rioja. Y en la cuarta colocación aparece entonces Salta Básquet, cuarto en este torneo federal de básquet. Ojalá siga con la línea de los triunfos. Hoy el partido va a ser televisado por la señal 4D Express. A partir de las 10 de la noche Salta Básquet llegará también a sus casas, a sus hogares. A través de nuestra señal va a ser televisado en vivo y en directo este encuentro que va a disputar frente al combinado jujeño. 10 de la noche entonces en el Delmi, nueva cita con este deporte y con el equipo de todos que vuelve a jugar por este certamen federal.